Salve amigos, voy por la Colonia Ramírez, aquí voy por toda la Michoacán Vamos a ver, vamos a ver, que hay aquí en la Michoacán La Michoacán, ahí, el pan Allí está, que más, que más hay, hay puestos de tacos, miren Ahí está, si son tacos, ahí están los tacos Si están, si son, no, no, son elotes, son elotes, están los elotes Están los elotes La Casa Azul, la antigua Casa Azul Lamentable hecho ocurrido allí ¿Qué le vamos a hacer amigos? Aquí está, miren aquí está esta ¿Qué más? ¿Qué más? El Kinder, el Kinder, el Kinder Ya tiene sus años Y miren, ahí está otro de esos, otra tiendita de la esquina Ahí están las hamburguesas Ahí, qué feo está aquí Está gacho Miren, aquí vinieron, le rascaron, no sé qué hizo Aquí el ayuntamiento lo dejó peor Anda al mal, eh, anda al mal, lo dejaron peor Según eso, le cambiaron a lo mejor los tubos y no han venido a emparejar No han terminado el arreglo Ahí lo dejan para que las llantas se... Se den una estrenadita, ¿no? Y una aquí otra muelle y, no hombre, porquillas Se ponchan llantas gratis y todo Gracias al Ayuntamiento Municipal de Zamora Ya les digo ¿Qué más? Pues hay más puestos, ¿no? Hay tienditas de abarrotes ¿Qué más hay? ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte de abaches Aparte de esa... De esa línea fea que dejaron ahí Sin tapar Ya les digo, amigos Ahí va Ahí va por toda la Michoacán El nano cotidiano Un recorrido por toda la Michoacán Aquí En la Colonia Ramírez Ahí estuve trabajando en la Quilderio Magaña Ahí me retiré Ya hace seis años La Colonia Cinco años, pues Así es Colonia Ramírez Ahí está, miren Aquí está Aquí está la lonchería Los juguitos La tienda de abarrotes ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí vamos para allá Vamos para allá ¿Sí? ¿Qué más? Vean toda la pila de tiendas Todo el mundo quiere vivir en comercio Todo el mundo Todo el mundo En todo el mundo Hay taqueros Mira, ahí está otro taquero Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué más venden allí? Y allá está Otro Otro Mersa Todos Esos Mersas Quieren aviarse a Zamora Y la competencia está ahora Con la mamá lucha ¿Sí? Con el laurerá Y los Oxos Las queritas de la esquina Las que venden pura basurita Que no venden alimentos Venden pura basurita Ahí ¿Sí? Ya les digo amigos Y voy por toda la Michoacán Desde aquí les doy un saludo Un fuerte abrazo A todos mis contactos Amigos Que viven aquí Por esta colonia Ya voy entrando aquí Aquí ya es el barrio del Carmen Amigos Aquí a la derecha Es el barrio del Carmen Aquí todas estas casas Miren Ahí están Ahí está Voy a cerrarla La música Después me cobran derechos de autor Van a querer que les pague por eso Y aquí voy por el barrio del Carmen Ya les digo amigos Va Barrio del Carmen Colonia Ramírez Y Barrio del Carmen Voy a bajar aquí por la Pino Suárez Ya les digo amigos Voy a bajar Barrio del Carmen Ahí para abajo también Todo eso Sale La voy a bajar acá Por esta otra calle Saludos ahí para la señora Morena Que no raja de chambear allí En su tiendita Vendiendo refrescos y chelitas Ahí para los que quieran Ahora Señora muy trabajadora Mi respeto es para la Morena Ahí está la More Ya les digo amigos Voy a cambiar la dirección Aquí ya Al barrio del Carmen Aquí por la Pino Suárez De noche Ya es de noche Y vamos a ver que hay Ahí está Ahí están los encargados del orden La policía siempre en vigilia Siempre en vigilia Ya les digo Por todos lados hay policía Y de veras La delincuencia que no para Sí La inseguridad igualmente Pero estos miren siempre Por todos lados está lleno Vean durante el recorrido Cuántas patrullas no vimos Pero cuántos de estos fulanos Realmente están trabajando Yo no digo que no trabajan Pero todos trabajan A lo mejor para su bolsillo Mi respeto es para los policías Que son dignos Y que se desempeñan Con responsabilidad De veras en su trabajo Que es difícil Yo lo creo que es muy difícil Miren ahí está el templo De ¿Sí? De esta señora del Carmen Aquí en este barrio Del mismo nombre Y ahí está el mercadito Mañana voy a venir al mercadito En la noche En la mañana Para hacer un videíto De ahí De los puestos De todo lo que hay allí Y voy a volar el avioncito Y ahorita se es tarde Voy por el barrio del Carmen Y acabo de salir de allá De la colonia Ramírez Amigos Ahí está el colegio Fulcheri O Pulcheri Como quieran llamar Ese colegio también Es de religiosas Y también es medio Fifi pues ¿No? O sea Ustedes saben O sea O sea O sea Tú sabes O sea Ya te digo amigo Aquí en Zamora Es una sociedad Muy estratificada Es una ciudad Donde hay ricos Pocos Pero hay otros Hay Hay como tu servidor Y Y de ahí para abajo Y para arriba Y para todos lados Ya te digo Querido amigo Era Habitación De 300 pesos En En el Hotel Amalia Sí Ya les digo amigo Hotel Amalia Ahí está Frente de San Francisco Gracias Ya les digo amigos Allí Era De mi maestro Maestro José No recuerdo su apellido ya Ahorita es Al secundario Allí es para yo Ahora Su cosa Era La dueña De De los teles Vale Bueno A lo mejor todavía lo es Y ahora Amigos Ya vamos aquí Por Aquí a la derecha El barrio Del Aquí es el barrio De Los Dolores Aquí a la derecha Todos son los Dolores Voy por aquí Voy aquí por la calle Pino Suárez Y es el barrio De los Dolores De los Dolores Y vamos a ver Una pasadita aquí Por el barrio Los Dolores Ya les digo Queridos amigos Desde aquí Les señor Todos un fuerte abrazo Un cordial saludo Ando por los barrios De Zamora Ya les digo Queridos Queridos Friends Ahí está Los Dolores Ahorita voy a dar la vuelta Por allá Para pasar a un lado Allí Del templo Los Dolores Ahí está Ahí hay un mercadito Nunca he hecho un video De allí A ver si mañana Se los comparto Y aquí está Miren Ahí antes No sé si todavía está Pero Ya no soy yo Del vicio Pero ahí era El Lobo Bar Había show Había Venían artistas Marco Antonio Vázquez Allí iba a venir Ahí el Tobi No hombre Bastantes Venían Los artistas Más o menos De Renor Ahí en la parte de arriba Al Lobo Bar Y allí Cantaban Varios que llegan a venir Marco Antonio Muñiz Los Hasta los dos Los dos zoros Los tecolines Los Bueno Los tres ases Varios que vienen aquí Y miren Aquí voy Por El barrio De los Dolores Allá está El rincón de la mariacha Ahí están los mariachas Y ahí está el perro Miren Ahí están los perros Los perritos Oh caramba Ya se me apagó El carro Déjeme Que pasen los perritos Ándele No es justo Que esos perritos Verdad No les dé uno el pase No Que des el pase A los perritos Ya les digo Hay gente que De veras Cría Mascotitas Y pues no Ya no crean familia Ya Y ahí está Mira El este El este El teatro Teatro Domusco Y ahí está El mercadito De los Dolores Muy viejo Esta Tortilla Tortillería Que es la Tortilla de Zamora Era que les Hace las tortillas A muchos taqueros Sí El tortilla de los Dolores Ya les digo Esta es la calle Doctor Sixto Verduzco Allá abajo está La La casa Donde Nació Sixto Verduzco Y ahí está Este Esta Senadoría de Paco Moreno Que más La calle Emiliano Zapata Ya les digo Amigos Ya les digo Vamos aquí Por La calle Sixto Verduzco Ahí está Y ya Hice recorrido Por A A Colonia Ramírez Por El barrio El Carmen Y aquí Por el barrio Los Dolores Bueno Voy a pasar De frente De frente Nuevamente Voy a entrarme Al barrio Del Carmen Nuevamente Nuevamente Ahí voy Al barrio Del Carmen Amigos Ahí voy Al barrio Al barrio Del Carmen Mañana Voy a Venirme Aquí En la esquina Estaba El cine Del Carmen Cuando Estaba de moda El cine Y que hacía Las matines Los días sábados En algunos Hasta los jueves Y los domingos También había Matinés En algunos Cines Aquí traíamos A los niños A los alumnos A los alumnos Nosotros los traíamos Al cine A la matine Para obtener fondos Para la escuela Y miren Ya Le voy a dar vuelta Para acá Aquí Para salir Por allá Por donde mismo Este es El Barrio Del Carmen Desde aquí Un fuerte abrazo Un cordial saludo Amigos Estoy En los barrios De Zamora Ya de nochecito Para que se vea Muy bonito Muy iluminado Si Se ven bien bonito Saludos Para Zamora Y sus barrios Que me dijeron Que partí El compa De esa página A ver que ya Por allá Hacemos un video Juntos Y miren Allí adentro Hay tacos Hay Hay tamales Rosoli Mechiladas Jugos Tostadas Ya les digo Amigos Y miren Todas esas Farmacias De ese muñeco Ese muñeco Anciano Panzón Que hay por donde quiera Vean en el recorrido Que hemos hecho Cuántas Cuántas Farmacias De esas similares Hay En el recorrido Que los hemos tapado Amigos Ya les digo Y ya Ahora sí Aquí me despido Amigos Un fuerte abrazo Un cordial saludo Ya lo saben Estamos en el cotidiano 399 de youtube Y este fue Un recorrido Por Zamora Y sus barrios Colonia Ramírez Barrio del Carmen Barrio De los Dolores Zamora De Hidalgo Michoacán Viva Y compartan Nuestros recorridos Enamórese De Michoacán Saludos Desde Zamorita Capital mundial De los Chongos Y de las Fresas Y ahora De las Papas También Nuevamente Adiós Saludos Cotidiano 399 En el youtube Ya les dije Y en el Dano Cotidiano Face Adiós Ahí está Adiós